Las declaraciones fueron ofrecidas por el director del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, el general Suardí Correa, quien garantiza la seguridad ciudadana durante la huelga convocada por grupos populares. Bueno, nosotros como responsables del orden público y el control social, tomaremos todas las medidas, incrementaremos los servicios, esos dos días, el 12 y el 13, en los establecimientos comerciales, en las intersecciones principales, para de esa manera fortalecer la seguridad ciudadana y que la población se dirija de un lugar a otro sin ningún tipo de problema. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.